Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, sí, se escucha. Buenas tardes. Ok, muy bien, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Yossi, bienvenida, buenas tardes. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno que estoy aquí, aquí, bien, trabajando. Qué bueno que estamos en el curso de nuevo. Así es, ¿verdad? Vamos a ir conociendo, bueno, ampliando más lo que es nuestro nivel de Excel, ¿verdad? Don Walter, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden ir activando sus cámaras, por favor, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Que ya es nuevo curso, ¿verdad? Y pues vamos a conocer de primera mano ahí, ¿verdad? Algunas cuestiones. ¿Verdad? Leili, bienvenida, este, háganme un favor, les voy a solicitar desde el primer día, bueno, buenas tardes, perdón. Les voy a solicitar desde el primer día que me hagan un favor, ¿sí? Este, traten de ponerle su nombre completo al, 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 al usuario, ¿verdad? Para que, este, sea mucho más fácil lo que es la cuestión de la asistencia, ¿sí? Así que les voy a pedir ahí ese, ese gran favor, ¿verdad? Para que, este, traten de poner todo el nombre, así, excelente, Enrique, gracias, Josie, me hace ahí el favor, ¿verdad? Perdón, Carlos, ¿a dónde sería? Porque yo, aquí en Zoom veo, Josie Cruz, pero no sé a dónde, a dónde lo puedo, a dónde lo debo cambiar. Tiene que parecerle, vaya, permítame. ¿Usted cómo me ve? Como Toti. No, Josie Cruz, nada más. Si gusta, se lo voy a cambiar yo, regáleme su nombre completo. Eh, solo tengo un nombre, solo Josie Cruz Santos, sería el otro apellido. Ah, ok. Sí, gracias. Santos, ahí estamos. Verifique que ya aparezca, por favor. Sí, ahí está, muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, nuevamente para todas y para todos, eh, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega, ¿verdad? Del curso de Excel Intermedio. Vamos a ir comenzando, ¿verdad? Eh, me confirma si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ven. Sí, sí. Ok, entonces, comentarles, ¿verdad? De que vamos a trabajar en este nuevo curso con una modalidad siempre en línea, ¿verdad? Pero vamos a ir trabajando ya temas a un nivel intermedio, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Eh, les voy a solicitar siempre que eh, vayamos trabajando en los ejercicios y tareas, así como lo hicimos en el curso de Excel básico, ¿verdad? Así que esa modalidad siempre se mantiene por acá, ¿verdad? Lo único que vamos a cambiar el día de hoy son las presentaciones que ya van a estar en otra plataforma. Espero que les gusten porque las, las he hecho con mucha dedicación. La plataforma se llama Genially y así que les voy a estar dejando los enlaces para que ustedes puedan estar ingresando. Yasmín Carolina es, ¿es? ¿Ese es su nombre completo o tiene otro apellido? Es Yasmín Carolina García Delgado, pero puse García, no le aparece. Solo García, es García Delgado. Sí. Ok, sí, es que este, vamos a estar poniendo, les decía al inicio que eh, desde el comienzo eh, utilicemos el nombre completo, oyen, de dentro de la, cuando ingresen a Zoom, les pide el nombre, creo, ¿verdad? Sí, 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 lo pide. Ahí intenten ponérselo completo. Muy bien. Ok. Eh, bueno, habemos siete en este momento, espero que se vayan incorporando el resto, ¿verdad? Ya, ya todos están en el grupo de WhatsApp. Ok. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con nuestro aprendizaje. Ahora la ruta es mucho más fácil, ¿verdad? Y es bastante interesante. Comencemos. Semana uno, vamos a iniciar con la sesión número uno, que son funciones básicas. Bueno, este tema, si ustedes se recordarán, por ahí en su momento, vimos este tema, pero hoy lo vamos a ampliar, porque le vamos a agregar otros elementos, eh, dentro de la, dentro de esta temática. En aquel momento, la vimos muy básica, muy aquí, ¿verdad? Pero hoy le vamos a aplicar y le vamos a agregar otros elementos, ¿sí? El tema se llama, obviamente, funciones básicas y dice, conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Ese es el objetivo de esta sesión, ¿verdad? Entonces, vamos agarrando un buen ritmo, como dice. Vamos a empezar con la función max. Ustedes ya se recuerdan, ¿verdad? Con respecto al manejo y uso de esta función. Entonces, por eso es que es intermedio, porque usamos de base los conocimientos previos para poder entrar en la plataforma de esta, de este nivel, ¿ok? Entonces, ¿qué decíamos de la función max en Excel? Pues nos ayuda a ubicar lo que decíamos, el valor más alto, ¿verdad? Entonces, nosotros lo trabajamos usando la función, pero lo podemos usar haciendo uso del asistente, ¿ok? Cosa que, básicamente, lo podemos nosotros ir aplicando a lo largo de nuestro desarrollo. Así es que, como les digo, en el curso anterior lo vimos de forma, introduciéndolo a nosotros manualmente, pero ahora vamos a ver un poco ya trabajando con el asistente. Entonces, recuerdan que les había dicho allá, ¿verdad? De que íbamos a trabajar usando lo del asistente. Permítanme un momento. Entonces, Entonces, vamos a, hoy vamos a trabajarlo en vista del, con la ayuda del asistente. Recordemos que el número uno es obligatorio y es el primer número de la lista o el rango de celdas que contienen los números a evaluar, ¿sí? Puede ser un rango, pueden ser dos rangos, etc. El número uno concierne a eso, a un rango, ¿sí? Y el número dos también es opcional porque nosotros prácticamente podemos agregarle un segundo rango. Entonces, ¿hasta cuántos rangos podemos agregar? Note esto que dice acá, por favor, es muy importante. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos rangos podemos agregar? Dos cincuenta y cinco. Dos cientos cincuenta y cinco rangos. Miren, Oscar, bienvenido. Veamos ahí, eh, Juan, Ernesto, Jennifer y Alejandra, bienvenidas y bienvenidos. Los que puedan activar sus cámaras, recordemos, por favor, pongámosla, ¿verdad? Muy bien, entonces, como les decía, podemos armar hasta doscientos cincuenta y cinco argumentos, ¿sí? Es decir, rangos, ¿ok? Y como les decía, podemos enlistarlos directamente dentro de la función hasta donde nosotros consideramos, con un máximo de doscientos cincuenta y cinco, ¿sí? Este es un punto muy importante, creo que se los recordé y se los comenté en el curso de Excel básico, que había que tener esta consideración. Nosotros podíamos agregar un máximo de doscientos cincuenta y cinco rangos para sumar o para obtener el valor máximo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Esta, esta presentación, recordarles que siempre al final yo se las entrego, ¿verdad? Vamos con la función min. Si la función max devuelve el valor máximo, entonces la función min devuelve el valor mínimo de una lista, omitiendo valores lógicos y el texto. Ojo, ¿sí? Ojo con esto. Permítame un momento, por favor. Muy bien, entonces, como les decía, en este caso ya vemos la diferencia porque si yo tengo un valor lógico, por ejemplo, un valor tipo falso, un valor tipo verdadero, ¿sí? Entonces, ese valor no me lo, no lo toma en consideración, ¿sí? Y si es un texto, tampoco. Eso no lo vimos nosotros en el curso de Excel básico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Es evaluar la función dependiendo del contenido que ésta tenga, ¿ok? Así es que vamos a evaluar los argumentos para indicar con referencias, ¿verdad? De las celdas que contienen los valores numéricos, ¿ok? Entonces, recordemos la sintaxis es igual que el valor de la función max y min, ¿verdad? Necesita un argumento por lo menos para funcionar. El primero es obligatorio. Recordemos que necesita tener siempre un elemento de inicio, ¿verdad? Si no, obviamente, entonces, ¿para qué estamos ocupando la función min? Entonces, por lo menos tenemos que tener al menos un argumento, ¿verdad? Si ingresamos, dice acá, un solo número, obtendremos el mismo resultado del valor. Entonces, ahí ya vamos a considerar nosotros según lo que vayamos viendo. Y vean que la ventanita esta es similar, ¿verdad? A la anterior. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, los argumentos de función en tanto para min como para max son los mismos. Eso ya lo habíamos visto nosotros anteriormente. Entonces, el número uno decíamos que era obligatorio, el número dos es opcional, ¿sí? Vamos ahora con la función contar, ¿sí? Y a esta le vamos a agregar una nueva función, ¿verdad? ¿Qué será la que va a ser la diferencia en este inicio del curso? Recordemos que la función contar nos ayuda, ¿a qué? A contar la cantidad de celdas que contienen números, ¿estamos? Es decir, que si contamos con una, con un rango en donde estén mezclados letras con números, como en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo tenemos 10 celdas desde A1 hasta A10. Y vean que tenemos número, letras, número, letras. Y el resultado de la función me arroja 5. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, que la función va a devolver las celdas que contienen números. Miren, veamos, esta contiene, esta no, esta contiene, esta tampoco tiene, esta sí contiene números, estas dos no, esta sí, esta no, esta sí. Entonces contemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? ¿Estamos? Entonces, esta función está leyendo las celdas que contienen los números en la celda. Nada más, ¿sí? Entonces, si tuviera texto, como en este caso, no los cuenta. ¿Estamos? ¿Se ha comprendido esta parte? Walter, Leili, Roxana, bienvenida. Alejandra, Jennifer. ¿Sí? ¿Se comprende? Estamos haciendo, en la primera sesión, básicamente es una retroalimentación, ¿verdad? De la, de algún tópico de Excel básico, ¿verdad? Para poder arrancar con el siguiente nivel, ¿verdad? Y otra cosa, miren, veamos, los argumentos que recibe la función son, el primero es obligatorio y el segundo es opcional. Viene pareciéndose a la función max y min. ¿Sí? ¿Vean? Esto mismo lo puedo aplicar yo dentro de una función max y función min. Este argumento que tienen acá. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Ahora vamos a ver lo de la función promedio. ¿Sí? Esta es dentro de la categoría de estadísticas. ¿Sí? Y en inglés se llama average. ¿Ok? Para los que tengan algún, algún office en idioma inglés, ¿verdad? Ya pueden ocupar esta función. ¿Ok? Entonces, ustedes inician colocando igual average y el rango de valores, que es el elemento que sigue. Aquí está la sintaxis. Donde pueden ir números o rangos. Esto del número uno puede ser un número, una celda, o inclusive un rango de cenas. ¿Ok? Vaya. Les voy a poner un ejemplo acá para que ustedes puedan ver. En este caso podría ser así. Miren. Yo podría poner promedio. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Por ejemplo. O podría poner también promedio. Desde A1 hasta A10, punto y coma. Miren. Y desde B1, dos puntos, hasta B10. ¿Qué estoy haciendo acá en la segunda línea? ¿Quién me explica? ¿Qué estamos viendo en la segunda línea? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien? Pero para mí es punto y coma. Recordemos lo que hablábamos en el curso anterior, ¿verdad? Con el indicador de la separación. Entonces, B1 hasta B10, entonces sería el número 2. Y yo puedo meter hasta 255 argumentos dentro de la función promedio. ¿Sí? Yo sí. Ah, ok, ok. Sí, porque ahorita lo que hice fue probar una, digamos, una columna, columna sería. Pero también agarré todo un, todo cinco columnas, entonces, sin usar la segunda fila. Exacto. Es que aquí yo bien puedo hacer también, así como usted acaba de decir, en lugar de poner A1, dos puntos, A10, punto y coma, B1, dos puntos, B10, yo puedo poner así, miren. Bien, contractado, promedio, desde A1 hasta B10. Y es lo mismo. Solo que aquí estoy usando dos argumentos, o sea, dos números como lo que está acá. Y aquí los estoy haciendo en un rango, en un solo rango, vaya. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Sí, eso. Ok, gracias. Estamos bien. Sí, un caso así como el que usted hizo sería, digamos, yo quiero tomar la columna 1, la columna 3, la columna 5, por decir algo, ¿verdad? La columna A, A, para hacerlo por separado, A, C, E, sí, se puede. Puedo sacar el promedio de esos valores sin ningún problema, porque los voy a llamar por argumento, así como número 1, número 2. Pero si están consecutivos, lo puedo hacer así como lo he hecho aquí, ¿verdad? Ok, estamos. Para los que van ingresando, Roxana, Carlos Rivera, les voy a solicitar, no sé si Oscar también aplica, y Alejandra. Para la próxima clase, y si pueden ahorita también, quiero que por favor estén poniendo su nombre completo, ¿ok? En el, en el, para que quede registrado. Por ejemplo, aquí, Josie, es solamente Josie Cruz Santos, no tiene segundo nombre, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, pero les voy a solicitar que cambien, ¿verdad? Su, eh, su, eh, su Nick, eh, Carolina Nieto también, ahí le vamos a pedir que escriba su nombre completo, ¿ok? Ahí me ayudan con eso, porque hay veces que ponen el Nick, ¿verdad? Ponen, eh, por ejemplo, Toti, como la vez pasada. Entonces, este, yo cuando los busco en la asistencia, ¿y quién es Toti, verdad? Entonces, por eso no los logro ubicar. Así que les pido, eh, por ser primera vez, no hay ningún problema. Carolina, Alejandra, Carlos Rivera, y Roxana, y no sé si Oscar Armando Pérez tiene un segundo apellido. No, así es, solo uno. Ah, ok, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ya los demás ya me corrigieron. Roxana, eh, Elizabeth, eh, Chacón, ¿tiene su segundo apellido o solamente uno? No, tengo dos. Ahí, ahí me colabora colocando el nombre completo, ¿ok? Ok, el comercial nada más. Muy bien, entonces, con respecto a eso estamos bien, ¿verdad? Entonces ya con el promedio lo que nosotros hacemos es, como es una función, recordemos que la promedio es la sumatoria de todos los valores de, eh, de N, ¿verdad? Divididos entre el número total de elementos, ¿sí? Aquí, aquí lo que se hace primero es sumar todos los valores, o sea, puntuación 1, 2 y 3, ¿verdad? Y como son tres, ¿verdad? Primero se suman los tres valores, valor 1, valor 2 y valor 3, y el resultado total de 1, de 2, de 3, y el resultado se divide en N. Y ¿Quién es N? Es el total de, o la cantidad, perdón, de elementos que hay acá. En este caso sería de 3, miren, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función de forma interna. Es valorar, ¿verdad? Eh, 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 encontrando la media aritmética, eso se le llama ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, así funciona lo que es este, este, esta función, valga la redundancia. Muy bien, no sé si hasta este momento tenemos alguna duda, algún, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto. No, todo bien. No. ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien, entonces vamos a abrir, vamos a iniciar con la, el ejercicio, el ejercicio esta semana lo van a hacer conmigo, ¿ok? Entonces, todo lo que yo haga, eso es lo que ustedes van a entregar. Los que han estado conmigo saben que en el transcurso de la, de cada semana vamos a ir haciendo un ejercicio diario y lo vamos a ir guardando en un, en un mismo Excel y ese archivo a la semana lo vamos a subir a un Drive, ¿ok? Ya les voy a explicar a los que, eh, están por primera vez con nosotros. Entonces, vamos a abrir un archivo de Excel y vamos a realizar los pasos de la demostración o ejercicio y luego lo vamos a guardar en, como, en nombre de la O, coja, ejercicio y el número. En este caso, como la sesión es uno, lo vamos a guardar como ejercicio cero uno y el archivo de Excel se va a llamar semana uno. Vamos con la demostración entonces. Muy bien. Vayamos a abrir nuestro Excel, por favor. Yo les, eh, quiero comentar algo también, eh, eso lo tuve en un grupo anteriormente, ¿verdad? Quiero que por favor, este, me levanten la mano. ¿Quiénes de acá no tienen el Office de Microsoft? Eso quiero preguntar primero. Usted me, usted dirá, bueno, ¿y por qué nos pregunta eso? Ya le voy a decir, ¿por qué? ¿Alguien tiene algún Office que no sea el Excel de Microsoft? O todos lo tienen, todos tienen el Excel de, de Microsoft. ¿Cómo se puede saber? ¿Hola? ¿Cómo podemos saber cuál Excel estamos utilizando? Bueno, obviamente cuando ustedes abren Excel, la ventanita que les tiene que aparecer, tiene que decir Microsoft. ¿Sí? Y también, cuando ustedes entran en, eh, en el menor archivo, creo que es, que le voy a decir. Aquí donde dice cuenta, ahí tiene que decir Microsoft Office. Por lo menos en mi caso dice, así, miren, se los voy a compartir. En mi caso, así dice, en el menú archivo yo puedo ver esto, vean. Office, producto activado, Microsoft Office, LTSC Professional Plus 2021. Entonces, si dice Microsoft Office, estamos bien. Si no dice Microsoft Office, este, ahí sí vamos a tener problemas, porque en el, en un curso anterior me, me salió una participante que tenía un Office, eh, de Open. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado el WPS para móviles. Sí, es compatible con Office, sí, pero cuando la persona quería hacer procedimientos específicos de Excel, no podía, porque hasta se enojó conmigo, creo, porque me dijo, mire, pero es que yo lo estoy haciendo y yo no encuentro las opciones. O sea, me, yo sentía como que me echaba la culpa a mí, ¿verdad? Entonces, les comento, ¿verdad? Porque no voy a hacer que, puede hacer que alguien tenga algún Office que no sea de Microsoft. Oye, entonces, por esa razón es que les he preguntado desde un comienzo, ¿ok? Muy bien, entonces ya estamos todos en nuestro, nuestro libro de Excel. Ok, muy bien, voy a ampliar acá un poquito lo que es mi hoja, para que ustedes puedan ver mejor. Sí, y vamos a colocar, fíjense bien, ahorita vamos a hacer una pequeña demostración. Yo voy a poner ahorita un aleatorio, no, entre, entre 10 y 99 y voy a generar columnas, miren. Así como dijo Jossi, por ahí, ¿verdad? Por ahí Jossi nos estaba ayudando con esto. Y lo que voy a hacer es que voy a convertir todo esto en valores, para que ya no se me cambie. Miren, ¿ven? Así que hagamos esto primero, chicos. Pongamos esto, este, los números en estas columnas, tales cuales donde yo las he colocado. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? Hola, bueno, ya sabes, yo no puedo ver lo que está compartiendo, no sé si. Hola, ¿quién, quién no ve, perdón? Yo, Alejandra, no puedo, no, no me sale, me sale como en negra, lo compartido. Quizás vaya a salir y volver a entrar, tal vez. Vaya, sí, intente salir y volver a entrar, posiblemente sea el acceso a internet, a veces con la compartición de pantalla como que molesta un poco eso. Salga e intenta entrar inmediato para que no se le vayan a reducir mucho los minutos, porque en estos cursos son los minutos los que sí cuentan. Oye, intente y nos avisa. Hola, buenas tardes, ¿puedo ver cómo introdujo los números en aleatorio? Vaya. O no se puede volver a hacer. Sí, claro, no hay problema. Bueno, vaya, voy a borrar la primera columna, mira, le va a colocar igual, aleatorio, aleatorio entre, y le va a poner entre 10 y 99. Ah, ok, gracias. Luego le da enter y va a arrastrar esta misma fórmula hasta acá, ¿verdad? Y para que no se le estén cambiando los valores, lo vuelve a seleccionar, mira, le da clic derecho. Primero le da copiar y luego le da clic a la primera celda y le da clic derecho, pero aquí le da en valores. Si no encuentra la opción que diga valores, Jennifer viene pegado especial y aquí tiene que aparecer uno que tenga unos numeritos, miren. Cualquiera de estos dos puede poner y le da aceptar, ¿verdad? Y cambian una vez más, pero ya no vuelven a cambiar los números para que estén así, ¿ok? Hagamos la tablita, por favor. Bueno, ingresemos los valores, por favor. Sí. Gracias. Walter me decía que no está en el grupo nuevo de WhatsApp. Vaya, permítanme un momento, entonces le voy a compartir, pero yo sabía que ya les habían mandado el enlace. Ah, pues no me he unido. Ah, perdón, pues no me he unido. Ya se lo mandaron a su correo. Sí, me llegó al WhatsApp también, pero no, no, no me uní al nuevo grupo. Lo hago en este momento. Se sale del otro, se sale del otro y se incorpora al nuevo. Ok, gracias. Ok. Dígame, Jennifer, diga. Perdón, pero ¿verdad quién no me tiene que dar los mismos números o ellos? No, 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 no. Le va a dar distinto, le va a dar distinto. Para cada uno es, va a ser diferente. no hay ningún problema Jennifer, no se preocupe a todos les va a dar diferente Roxana, diga perdón, yo lo estoy haciendo con el igual aleatorio, pero no me funciona no sé si es que yo estoy haciendo mal el proceso no, es que tiene que ser aleatorio entre aleatorio punto entre, escribe así, mira aleatorio punto entre, mira lo selecciono y ahora le pone dentro del paréntesis en inferior le pone 10 y en superior le pone 99 y cierra paréntesis y al darle enter le va a dar un número aleatorio ahorita y ese arrastra ok ya estamos ahí vayan poniéndome por favor en el chat verdad que ya terminaron dígame cuatro columnas dijo verdad sí, en b en d en f en h ok ok me avixan me avixan Jennifer, ¿ya estamos? excelente Leili no le va a no son los mismos números ok y si alguien los copió así como los tengo yo excelente le van a salir los mismos valores que a mí pero no por eso se van a preocupar los demás ok yo estoy compartiendo perdón yo decía estoy compartiendo pero no muy bien para los en lo que terminan los demás gracias Walter en lo que terminan los demás comentarles a los que se han incorporado conmigo y es primera vez que están conmigo les quiero comentar que mi temática es la siguiente diario vamos a ir haciendo un ejercicio o una tarea dependiendo ¿verdad? entonces ustedes tienen que ir acumulando ese ejercicio o tarea cada cinco ejercicios o tareas yo les voy a dar un enlace a un dry y ustedes lo van a subir como semana uno por ejemplo en esta semana el día martes el día lunes de la otra semana ya podrán ustedes subir su primer archivo de la semana uno semana uno se tiene que llamar el archivo y las hojas dentro del Excel tienen que llamarse ejercicio uno o clase uno dos tres cuatro cinco pero que se identifique cuál es cada clase de cada clase cuál es su ejercicio ¿ok? entonces al final del curso usted va a tener que haber subido cuatro archivos llamados semana uno semana dos semana tres y semana cuatro ¿ok? ¿estamos? Jennifer y Roxana y Alejandra creo que no han estado conmigo anteriormente no sé si tengan alguna duda no todo es claro ok Alejandra perdón no 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 todo claro se entregaría el viernes en este caso no el lunes porque el lunes cumpliríamos los cinco días como hoy es martes ajá hoy estamos iniciando martes entonces cada lunes de aquí en adelante ustedes van a estar entregando un ejercicio un archivo con cinco ejercicios dentro ¿estamos? ok y vuelvo a repetir los que entreguen los cuatro archivos al final y obviamente estén con el 80% yo les voy a dar un diploma firmado y sellado a título personal de mi persona así que van a recibir dos dos diplomas el DINSAFOR y el mío ok ¿estamos? bueno sigamos no sé si ya aquí tengo a Oscar yo tengo a Walter alguien más que el ya Carolina no sé si ya lo terminó ¿sí? va muy bien entonces vamos a trabajar con esto miren ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para probar las funciones y por ahí les voy a enseñar una que otra adicional porque de eso se trata aquí ¿verdad? yo no me quedo solamente con darles lo que me toca el día de hoy sino que también voy más allá imagínense Jennifer, Roxana y Alejandra hoy aplicaron la función aleatorio punto entre eso no se las habían dado anteriormente ¿o sí? ¿la conocían? no ok entonces ya ven que ahora sí van a ir y van a ver como los ejercicios conmigo trabajando con esa función que es de mucha mucha ayuda bueno vamos a iniciar con lo siguiente fíjense bien que tenemos hemos visto bueno vamos a colocar acá la función suma luego tenemos la función promedio uy permítanme ¿qué me pasó? suma promedio la función max y la función mi ay me falta contar ok sí fíjense bien lo que vamos a hacer acá desde aquí voy a hacer cuatro formas de sumar esto que está esto que están viendo ustedes acá valiéndome de lo que decía yo hace un momento ¿verdad? con respecto a las sumas cuando son consecutivas los rangos de valores y cuando están así como las tengo yo ¿sí? esto sería como esto miren es como que tuviera yo esto así como que tuviera estos valores así esta es una forma de sumar al sumar esto sería una cosa totalmente diferente sumar esta de acá ¿sí? ya van a ver por qué veamos vamos a sumar primero igual suma ok y vamos a sumar la primera columna miren ¿ve? solo la primera columna ¿ve? y cerramos paréntesis ¿cómo lo hice? ah con el mouse ¿verdad? puse la función y cuando abrí paréntesis di un clic desde acá hasta acá y se seleccionó así como ustedes lo están viendo con este recuadro y aquí me apareció la el rango determinado ahora que yo le doy enter y me tiene que dar la suma miren probémoslo disculpe yo tengo una pregunta diga es que fíjese que vaya yo hice lo de aleatorio punto entre pero no me fijé donde puso como para que se hicieran como valores porque cada vez que le doy clic en excel se me van haciendo aleatorios los valores entonces no me reconoce haga esto mire seleccione el rango o los rangos porque en este caso son todos pero seleccione uno le da clic derecho y le da copiar los que están aleatorios luego le da un clic al inicio de la misma selección le da clic derecho y en pegado especial busque donde diga pegar valores y el primero y le va a quedar así como como un último cambio ya no se le van a mover los valores ok ya muchas gracias muy bien entonces ya sumaron el primero veamos ok entonces aquí estoy sumando un argumento con un argumento nada más yo sí con un argumento ok carolina y todos los demás verdad ahora miren vean esto voy a sumar dos argumentos suma piensa bien con el mouse miren voy a dar clic arrastro mantengo presionado control y vuelvo a arrastrar miren miren y ya lo hice con dos argumentos miren es lo mismo que escriba los argumentos dentro desde B2 hasta B13 es este azul y desde D2 hasta D13 es este rojo miren y al darle enter me tiene que sumar esta columna y esta columna si vean y ahora le doy enter miren si entonces que estoy sumando ahí estoy sumando dos argumentos que no son consecutivos se comprende esto porque no son consecutivos carolina vean porque no son consecutivos porque no divide la columna C porque hay un espacio de por medio entre la columna B y la columna C ahora en este caso cuál es el problema habría algún problema en sumarlos aquí no no verdad pero los puedo sumar con un solo argumento miren vean esta son las mismas columnas y la misma información igual suma pero aquí solamente le digo desde dos puntos hasta miren si y qué sucede aquí me va a dar lo mismo que me da aquí o no qué dicen ustedes sí demolente miren 1612 1612 ah entonces sí pero cuál es la diferencia aquí lo hice con dos argumentos por separados y aquí lo hice con un solo argumento con un solo rango miren sí se comprende ya esta diferencia chicos ok muy bien ahora lo vamos a hacer usando el asistente miren vean cómo se aplica con el asistente no se me vayan a mal acostumbrar con el asistente ojo por favor por favor sí miren cómo lo hacemos venimos acá bueno en la celda donde queremos la respuesta y pulsamos este botón que dice insertar función miren y le doy clic y aquí está en la lista de las más recientes mi función suma miren ya la vieron ahora lo que voy a hacer es cuando ya tengo seleccionada la función simple y sencillamente le doy aceptar miren y miren lo que me aparece me aparece h8 y 8 vamos a ver dónde es eso porque yo no los he seleccionado h8 hasta y8 ah estos dos por eso me da 34 porque solamente el 34 está pero no quiero eso miren entonces vean voy a agarrar el primer argumento miren clic hoy voy a sumar este con este miren selecciono miren ahora le doy acá clic y vuelvo y vuelvo a este valor miren cuando yo le di clic ¿qué pasó? el número 3 no estaba miren se agregó le voy a dar clic acá y voy a sumar el segundo miren luego vuelvo a dar clic acá y ya me está dando por aquí un resultado según los datos que he ingresado miren si si le doy a aceptar hasta este momento me termina de confeccionar la función y miren lo que sucede miren estas dos columnas me suman ¿cuánto? veamos este suma 565 y este suma 539 algo está malo aquí veamos ah perdón es que le estaba sumando esto esto no ahí sí tiene que dar como mil y algo ahí está mil mil ciento cuatro aquí está miren da como total mil ciento entonces está bueno ¿eh? ¿sí? estamos preguntas con la función suma ya la vimos con el asistente diga Yasmín no no ninguna ah ok perdón como vi que se activó su micrófono perdón ¿sí? entonces hemos visto cómo sumar una sola columna cómo sumar dos columnas con como rangos separados y también hemos sumado dos rangos ¿verdad? usando el asistente miren preguntas este lo vamos a borrar este ya no lo vamos a ocupar este creo que se entendió y eso se aplica para las cuatro para las cinco funciones que tenemos ahí ¿preguntas? yo yo tengo una diga este es de los de lo anterior este cuando le dio poner la función va cuando le hicimos la función no se me escucha se le oyó cortado un momentito no sé si solamente fui yo o todos lo vieron que se quedó congelado sí ah ok dígame sí hoy sí dígame cuando le dio cuando le dio la función valores para que los valores no se pudieran cambiar algo así creo que era cuando tenía estas dos columnas aquí abajo ¿cómo? no la de arriba al inicio cuando estábamos haciéndola de arriba ¿esto? no pero lo lo cambió todo creo que es lo mismo que yo le pregunté ¿de qué Yasmin? perdón de que los datos no se vuelvan aleatorios cada vez que uno le da clic o sea para que se vuelvan valores los números se le cambian Roxana no, no, no pero quería ver cómo fue que le puse la función valores porque yo lo estaba buscando ahorita no lo había como hacerlo la función valores o la o esta ¿qué seleccionó? no solo me acuerdo que no que busquen ahí en esta función pero solo me aparece ah esto fue aquí en esta ventana dice usted la verdad no no estoy bien segura yo me acuerdo que sombró todo y dijo vamos a poner la función valores dijo y para que los números no se cambien o algo así creo que entendí no 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 es lo mismo que dijo Yasmin es que seleccionamos cuando tenga la función aleatorio entre le damos copiar y luego le damos pegar encima pero seleccionamos en pegado especial pegar valores para que no se vuelvan a cambiar los números eso era lo que estaba explicando ah ok si no no tenga pena pero si ya lo había hecho usted ya lo tenía hecho perdón yo estoy en un lugar donde me llaman por teléfono viene un personal entonces ay no no tenga pena no hay problema no hay problema solamente que yo no le había comprendido pero ahí estamos ok de acuerdo gracias bueno sigamos entonces ahora con lo de promedio miren si vamos a ver lo de promedio vamos a promediar fíjense bien lo que vamos a hacer para las cuatro funciones que restan en la primera debajo de cada de cada nombre de la función en la primera vamos a sumar la primera columna ojo escuchen bien por favor en la segunda en la segunda vamos a promediar estas dos y en la tercera fila vamos a promediar las últimas dos para en este caso vean lo voy a explicar así vamos a poner promedio y vamos a buscar el promedio de solamente esta columna miren si eso lo vamos a hacer en la primera miren si me dio 66.67 lo vamos a aproximar bajándole los decimales a 60 y lo vamos a aproximar quiero ver a un número entero miren hasta quitarle los puntos decimales el promedio de todo esto es 65 miren ok vamos con el segundo igual promedio sería el de este control y el de este miren en este caso yo lo hice así miren selecciono el primero y con la otra mano presiono control suelto el mouse y voy a la otra al otro rango y lo selecciono miren y suelto miren y cierro paréntesis esta es la segunda forma y miren cuánto me da aquí lo vamos a poner entero también ahí da 67 entre estos dos miren y en el último sería igual promedio y serían estas últimas dos lo mismo miren ah pero si quieren este último lo pueden hacer con el asistente miren le damos clic acá ahora buscamos promedio y le damos aceptar en el primero vamos a borrar eso que está ahí le damos un clic acá y seleccionamos miren regresamos a la ventanita le damos otro clic y vamos al segundo y le volvemos a dar clic a este botoncito para seleccionar el segundo rango miren y lo mismo le damos clic acá y le damos aceptar miren y aquí lo bonito es que me lo da en formato entero miren porque yo le puedo ver si tiene decimales ah miren es entero primera vez o sea que estos dos sumados y divididos entre 24 me dan 46 miren se comprendió cómo vamos a hacer con las otras funciones chicos sí ok hagámoslo por favor bueno si gustan vayámoslo guardando esto se va a llamar ejercicio o clase 01 miren y el libro de excel cómo dijimos que se iba a llamar semana 1 semana 1 correcto excelente muy bien sí semana número 1 quiero ver ustedes son de 1 a 2 ejercicios semana 1 voy a poner la versión yo le voy a poner versión 1 ustedes no le vayan a poner así entonces van a encontrar el valor máximo de este luego el valor máximo de estos dos y luego el valor máximo de los últimos dos igual van a ser con el mínimo igual van a ser con el de contar ok se comprende la tarea chicos eso les va a quedar a ustedes de tarea ok muy bien hemos llegado al final de la práctica sí así que vamos a continuar con una sección de preguntas no sé si tienen si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto a lo que hemos desarrollado yo sé que ahorita ha sido bastante sencillo no quiero empezar con con grandes este formatos de trabajo porque de eso no se trata sino que se trata de ir nuevamente comenzando a un mismo ritmo de aprendizaje ¿verdad? no sé si ustedes tienen alguna pregunta si no voy a hacer algunas preguntas yo hoy vamos a cambiar la dinámica porque ahí sí vamos a respetar la parte de las preguntas veamos ¿alguien tiene alguna pregunta? no yasmín no ok Jennifer Alejandra ¿estamos bien? ¿Juan? ¿Josie? bueno yo tengo una pregunta si cuando puso los números enteros fueron redondeados o solo como que se quitaron los decimales ah no lo que sucede es que va a haber algunas veces en donde les va a dar decimales y ustedes lo van a tener que redondear ¿sí? quitándole los puntos decimales pero van a haber ocasiones en donde sí van a tener la suerte de que les dé cabal el valor entero ¿sí? pero entonces solo se dice en la función donde está el número que tiene una flechita con los puntos solo se le van quitando los decimales sí solamente hacemos esto miren solamente digamos era este valor venimos acá este tal vez nos sale así ¿sí? entonces con el otro botón de la par que es este ¿sí? entonces aquí usted bien le puede mira reducir decimales ven miren y cuando usted elimina los decimales obviamente llega a la parte entera ¿sí Alejandra? ¿estamos ahí? sí gracias ok excelente muy bien ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿sí? ¿no? ¿Walter? vaya muy bien voy a hacer una pregunta yo entonces ya para ir finalizando una pregunta muy sencilla veamos ¿cuál es la característica común que tienen estas cinco funciones que hemos visto? vamos a ver si alguien se recuerda ¿cuál es la característica común que engloba estas cinco estas cinco funciones que hemos visto? a ver ¿alguien? ¿qué característica? no sé si sería que todas que todas son para valores numéricos sí obviamente todas son para valores numéricos esa es una característica de las funciones porque obviamente estamos hablando de datos de tipo numérico o estadísticos o ¿verdad? sin tener que ver valores lógicos sí tiene que ver pero hay una más veamos gracias yasmín ¿alguien más? ¿alguna idea? vaya veamos ahí bueno voy a tratar de cambiar la 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 pregunta para decir así ¿cuáles son cuáles son los argumentos que necesitan estas funciones para darnos una respuesta hasta un máximo de 255 argumentos exacto un máximo de 200 o sea que puede bien funcionar con un argumento o con 255 o hasta con un máximo de 255 eso es correcto ahora bien esos argumentos pueden ser de tres tipos a ver ¿cuáles son esos tres tipos? eso lo dije al inicio de la sesión puede ser un número o varios números pueden ser referencias a una celda o pueden ser referencias a rango de celdas que no se les olvide apunten pueden ser números pueden ser referencias a celda o pueden ser rangos de celda ¿ok? y con la primera pregunta que les hice la respuesta es que en las cinco funciones que hemos visto hoy todas ameritan tener un argumento como mínimo para funcionar y como dijo la compañera hasta un máximo de 255 argumentos donde esos argumentos son de tres tipos que los acabamos de ver pueden ser números pueden ser unas referencias celda o pueden ser rangos de celdas ¿estamos? muy bien ¿qué les ha parecido la clase? coméntenos coméntenme por acá cómo cómo les ha parecido Walter ok del 1 al 10 ¿cuánto le pone a la clase? no voy a decir 11 porque no se lo voy a valer quiero ver le vamos a poner un un 10 le vamos a poner ya pensando ok hoy no vamos a hacer asistencia vía form así que solamente le voy a tomar captura de asistencia ok bueno este por acá estamos terminando ya con lo que es hemos terminado hemos llegado al 100% de nuestra clase el día de hoy verdad no sin antes invitarlos verdad a que el día de mañana nos podamos volver a reunir y poder compartir verdad lo que sería en este caso un nuevo tema e ir escalando verdad si ustedes saben de algunos otros compañeros que no se han podido conectar el día de hoy pues coméntenles que ya iniciamos verdad así es que para que no se vayan a perder esta clase y díganles de que dije yo que no se pierdan la siguiente clase más tarde les voy a hacer el envío de la de la presentación y vamos a a enviarles también el enlace al video y si Juan vamos a tener vacaciones las vamos a tener del 1 al al 4 de de agosto así que el 7 tempranito a la 1 ya estamos acá ok espero ustedes cuando van a entrar de trabajar nos vemos vacaciones el martes el martes de pascua le iba a decir no es de pascua todavía ya pasó eso es cierto bueno entonces el lunes lo voy a ver en su casita entonces hola el lunes hay clases si el lunes 7 hay clases no y el 31 del 1 al 6 al 4 les dije les vamos a dar vacaciones tenías que se había equivocado no lo siento el 31 tenemos clases chicos para terminar con bien la primera semana y ya el 7 iniciamos semana 2 miren y vamos a terminar con ustedes el 25 vean bien bonito iniciamos 25 y terminamos 25 es que él ya tiene ay Juan usted le sabe las cosas a Oscar ya vi yo vaya pues cuidadito ahí verdad yo sí a Waltercito a Walter perdón lo sentimos ahí es que Walter y Oscar como que a veces se compaginan por ahí bueno para los que no me conocen ay sí verdad lamento mucho me emocioné mucho y disculpen Alejandra y los demás que estaban verdad mi nombre es Carlos Galdámez ay qué malo soy para iniciar pero la cuestión es como es primer día verdad entonces pero ya mañana me vuelvo a presentar como debe de ser así que les agradezco por su asistencia así que pasen feliz tarde bendiciones nos vemos el día de mañana bendiciones una consulta para por ejemplo el compañero que no pudo ingresar el día de ahora siempre le digo que agregue el ejercicio 1 sí tienen que agregarlo y tienen que revisar este video que se lo voy a mandar al grupo dígale que se agregue el grupo de whatsapp ok ok perdón tomo captura de pantalla hola tomo la captura sí claro que sí hasta hasta guardado está ya ok ok no se preocupen pasen feliz tarde nos vemos mañana gracias 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 Gracias.